Este fue un caso muy resonante, obviamente, una sala de juegos en Godoy Cruz, una sala particular, obviamente, y allí la denuncia, Sebastián, que surgió en su momento de abuso hacia uno de los empleados. Exactamente, la sala de escape es Enigmas, que estamos viendo en imágenes. Para quien no conoce qué es una sala de escape, es justamente un juego donde uno ingresa a una habitación temática, en este caso vinculada a ese género del terror, y a través de una serie de pistas debe descubrir en un tiempo determinado cómo salir del lugar. Claro que para realizar la actividad hay guías justamente que te van llevando adelante la resolución de los casos. En este caso, en la sala de escape es Enigmas, que es una de las más conocidas, te diría, a fines del año pasado, más concretamente en los últimos días de noviembre, se destapó una serie de denuncias. A ver, era un grupo de menores de edad que habían ido a festejar un cumpleaños al lugar y cuatro de ellos, en los últimos días de noviembre, denunciaron que, mientras realizaban la actividad, fueron tocados en sus partes íntimas por uno de los empleados del lugar. ¿Cómo lograron identificarlo? Porque claro, los empleados están disfrazados, acorde a la temática. ¿Cómo lograron identificarlo? Bueno, porque en este caso el empleado había dicho que se llamaba Maxi, no fue muy difícil, fueron a buscar la nómina de empleados del lugar y ahí dieron con Máximo Valentín Guariento, un joven de 21 años. Y surge también la información de que en julio, pasado meses atrás, había una denuncia similar. ¿Y eso en qué quedó, Sebastián? Porque siempre dijimos, ¿alguien no investigó esto? ¿O alguien hizo las cosas mal en la justicia? En su momento, recuerdo que averiguamos y lo que nos decían es que, en ese caso, este chico, el abusador en definitiva, había usado una máscara de zombie, nunca había dado su nombre y por esto nunca pudieron terminar de determinar quién era el presunto autor del abuso. Digamos que flojito de papel es la explicación, ¿no? Es discutible, es discutible. Lo cierto es que este chico queda detenido, al poco tiempo le dan la prisión domiciliaria, le imputan cinco hechos, entonces los 4 de noviembre y el de julio, de abuso sexual simple, que son tocamientos, agravado por estar encargado de la guarda de los menores. ¿Qué pruebas había en su contra? Más allá de lo que le mencioné recién, se ven las imágenes de las cámaras de seguridad y se ven conductas inapropiadas de este chico. Y además... Por eso se dice que si hubiesen querido en el caso anterior hubiesen llegado. Y además, en el caso de noviembre se revela una serie de mensajes que había mantenido con sus jefes, que ellos declaran en la causa, en contra de él, y en uno de los mensajes él decía, mira, va a venir a hablar uno de los padres porque le toqué la cola a una de las chicas. Tremendo. Dice llenamente. Bueno, pero acá quedó libre. Acá quedó libre porque pasa por un juicio abreviado, en los últimos días él admite haber cometido cuatro de los cinco hechos, en el otro va a ser sobrecedido por falta de pruebas, y la pena del abuso sexual simple agravado, la pena mínima es de tres años de prisión. Entonces, en el juicio abreviado, la fiscalía y la defensa, con la anuencia de los abogados de las víctimas, también hay que decirlo, llegan a este acuerdo de resolver la causa en forma rápida, no ir a un juicio común y que le den la pena menor, teniendo en cuenta de que él tampoco tenía antecedentes penales. Recibe una pena de tres años de... Ahora estamos en presencia de un tipo que no está bien, evidentemente. Calculo que habrá alguna medida para controlarlo, para seguirlo de cerca, porque... Exactamente. En los tres años de prisión, en suspenso, para que se mantenga en suspenso, es decir, para que él mantenga la libertad, tiene que cumplir ciertas normas de conducta. Concurrir a la justicia cuando lo cite, obviamente no volver a cometer nuevos delitos, prohibición de acercamiento y contacto a las víctimas, y justamente realizar un tratamiento psicológico acorde a haber cometido delitos sexuales de esta forma. Así que de esta manera se cierra esta investigación de la que tanto hablamos desde noviembre pasado. Veremos si camina también por otro lado algún tipo de demanda civil contra los dueños, los encargados de la sala de escapes en INPA. Lleva, gracias.